Las millonarias han terminado involucradas con el narcotráfico. No es la primera vez que se menciona este asunto. Ya cuando fue detenido el señor Medina, se reveló que había empresarios, asambleístas, modelos vinculados con el señor Montenegro. Y lo correcto en este asunto, al margen de revelar los nombres, seguramente hay un tema de jerarquía, es que el ministro de gobierno lo diga con claridad, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido muy claros en la alianza. Aquí no se protege a nadie, aquí se exigen investigaciones como corresponde, y para hacer política hay que tener las manos limpias y la conciencia tranquila para desempeñar las labores como corresponde. Así que nosotros esperamos que se deje este misterio, que más parece una lógica de protección, en favor de algunos legisladores que ojalá no sean del MAS, que estuvieran involucrados con el señor Montenegro, y que por eso no se revelan sus nombres, ¿no es cierto? Nos extraña que la fiscalía, conociendo también aquello, no los convoque a declarar como corresponde a cualquier encauzado, que es lo que se ha hecho con cualquier persona que se haya mencionado su nombre, que sea verificado, acuadiubado en algún tema financiero, alguna operación bancaria, algún tema financiero.